Hola, hola, soy Keito Homa, bienvenido a mi canal, hoy vamos a conocer alrededor del estadio Julián Javier, siempre está caminando afuera pero yo no conozco nada, entonces vamos a conocer Eso, mira siempre estamos trabajando aquí Julián Javier, pero yo no sabía, yo vi siempre gente está haciendo, gente está practicando aquí cancha, pero mira, que lindo, ay bueno, y aquí 2018 en cancha de tenis, todito, ay que lindo, que lindo, vamos a conocer, vamos a conocer, vamos a caminar ¿Cómo está? Aquí, básquetbol, indios, San Francisco, Macorés, indios, es indio, campeón, ¿verdad? aquí, indios, hace año pasado, campeón, año pasado, antes, no sé, no me recordaba, pero, ¿puedo ver? Oficina, esta es la oficina, buena chance, oficina, puedo ver oficina, wow, mira, permiso, ah, un placer, chico, ¿tú estás trabajando aquí? Chico, ¿tú estás trabajando aquí? Sí, 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 no sabía, ah, un placer, gracias, jefe, 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 un placer, guau, qué lindo Mi nombre es Keito, Keito, un placer, un placer, un placer, ¿qué oficina está? un placer, Isabel Serás jefa, jefe, gran jefa, hay que conocer, gracias, un placer, gracias por dejarme, ah, bueno, ¿puedo ver adentro? no, verdad, está cerrada, cerrada, está cerrada, cerrada, sí, está cerrado para venir, hay que oportunidad a buen tiempo como te oficina de indios que bueno que bueno vamos a ver vamos a ver al dedo un poquitico si hay chance para entrar adentro se encuentra cerrando próxima vez vamos a conocer cómo está bueno monta hola contas vamos a ver un poquito ay 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 mira qué lindo bueno próxima vez cuando está en temporada quiero ver quiero ver básquetbol también qué lindo aquí siempre el número uno de deportes no está practicando jugando qué bueno qué bueno futuro grande rica nunca saben nunca sabemos chivo entonces chivo voy a enseñar toda la tarde de los aquí atrás de estadio este chivo usted está siempre esperando aquí o allá adentro para el hurón pero a veces sale afuera también pero la cogen los niños que están por aquí afuera entonces ese regalo sí bueno chivo chivo hay que hacer hay que hacer hoy mismo aquí esto es mucho pero que mira es pero está este robando nosotros no me interesa el niño de para el niño perfecto eso o esto conocido eso eso yo estoy mirando aquí me enseña mañana por tiempo la verdad mañana empezó a contar dice hay que así cambiaron para donde todo salgo no sé si hay que hacer gracias fanáticos de gigantes eso no gracias pero gracias a ellos estamos ellos son futuros y futuro gigante gigante ese futuro gigante futuro dominicano se está muy importante ellos practican ahí así y aquí también ese de cuántos años o sea ese es el año para adelante 5 años 5 6 7 8 9 10 comando comando todo bien cuando ahí está la jefa la jefa está tímida mi academia para allá vamos con otros compañeros Ah, ¿de otro lado? Sí. Ah, sí. Ah, ¿verdad? Dímelo, Nacho. ¿Todo bien? ¡Chino! 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 ¡Chino y Nacho! ¡Chino y Nacho! ¡Chino y Nacho! ¡Ejo! 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 ¡Tienes fanáticos tú, Keto! ¡Ah, bueno! ¡Gracias, gracias a ustedes! ¡Qué lindo! Ese es Germán de la Cruz. ¿Germán qué es? Señor, Germán de la Cruz. Germán de la Cruz. Es la amiga de aquí. ¡Ah, sí! Es la amiga de niños. Germán de la Cruz. ¿Cómo está? Un placer. Tienes un día. Un placer. ¿Cómo está? Ah, bueno, gracias. Caballete. Es un caballete. Un gran caballete. Un placer. Hay que hacer. Hay que conocer. Un placer. Hay que hacer. Hay que conocer. Mira. Oh, mira, mira. Oh, oh. Oh, oh. Preparador. Un placer. Konnichiwa. Konnichiwa. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Preparando? Practicando. Eso es. Eso, éxito. Bueno. Ah, bueno. Aquí yo no. Siempre, mira. Siempre estamos aquí. Pero, ¿verdad? Nunca sabemos afuera. Yo no. Hay que conocer los lugares. Hay que conocer. Y tú no conocías. No, no, no. ¿Cómo estás? ¿Es perfecto grande? Sí. Oye. ¿Cuántos años tienes? Trece. Trece años. Más grande que yo. Oye, perfecto. Mete manos. Gracias. ¿Te conocen? ¿Te conocen? No, bueno, bueno. No, gracias, gracias. Mira. Ahí practican ya para firma ahí. Ya para firma. ¿Ellos están firmados? No. Ahí lo preparan para firma ahí. Ah, verdad. Ellos son más altos. Entonces, 14, 15, 16, 16. Sí, sí. Sí, sí. Y ahí nosotros la liga se lo pasamos para allá. Ah, entonces, ¿está preparando aquí y para allá? Sí, sí. Ah, ok. Ah, mira aquí. Eso, mi gente. Éxito. Eso es. Habla japonés bueno. Bro, bro, bro. Ahí está Basilio Santo. Basilio Santo. Caballete. Eso. Oh, caballete. Mira. Yutu Show. Oh, sí. Yutu Show. Gracias, gracias. Ah, buena, buena. Ahí está la paleta. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Ahí está el paletero para los niños. Ah, sí. Eso. Caballete. Hay que hacer. Mira el helado. Mira el helado. Ah. ¿Todo bien? Sí. Eso. Sí. Hay que conocer. Hay que conocer. El jefe Chivo está enseñando. Enseñándome. Aquí está. Aquí está. El maestro de los nex. Maestro. El maestro de los nex. Maestro de los nex. Tomando café. ¿Cómo está, jefe? Chin, chin. Eso. Maestro. ¿Ya terminaste práctica? ¿O todavía? Voy a empezar. Voy a empezar ahorita. Ok, está bien. Está a las 6 de la mañana en eso. ¿En serio? 6 de la mañana. Sí, trabaja. Programa, programa. ¿Verdad? Sí. Maestro. Mucho respeto. Un placer. Un placer. Gracias. Ah, bueno, bueno. Aquí campo de fútbol y campo de track and theater. Ah, bueno. Está bien. Está bien. Está todo. Y a ver, es rico. Ah, es verdad. Aquí sí, verdad. Aquí entonces todo. Este es el campo de fútbol. Este es como ambiente abierto, verdad, para el público. Sí. Quien sea lo puede usar. Como cualquiera que sea. Ah, sí. Quien sea lo puede usar. Ah, bueno, bueno. Esto ahorita a las 6 de la tarde está lleno de gente. Sí, mucha, mucha. Ah, sí viene aquí. Para entrenar. Así. Entrenando para la salud. Verdad. Yo no sabía. Bóvela. Bóvela es este de aquí. Sí. Es el encargado de complejo interior. Yo no sabía. Cállate de bóvela. Ah, mira. Ah, bueno, bueno para conocerla aquí. Qué lindo. Mira, pero súper buena onda aquí. Allá también. Grande, ¿no? Aquí. Ahí atrás también todo. Sí, todo. Todo. Todo, eh. Todo, eh. San Francisco de Macorís. Macorindis. Alredor de, mira, nuestro estadio, Julián Javier. Ah, ¿cómo estás? Bien, bien. Ah, bueno, buena onda. Ahora vamos a llegar, eh. Donde yo doy entrenamiento. Ahí, ahí, ahí. Con los niños. También entrenando. Mucho respeto. Trabaja dentro del estadio y ahora afuera enseñando niños. Béisbol. Permiso. Dándolo para la costa de bien. Sí, dale, dale. Eso, mira. Oh, ese es usted. Ahí. Ahí. Eso, caballero. Perfecto, perfecto. Eso. Vuelvo de Chiva. Eso. Jeve Chiva. Enseñando. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. Está bien, está bien. Está nervioso, papá. Permiso, permiso. Ahí, ahí, ahí. ¿Cuántos peloteros son? Vengan, vengan. Vengan que vamos a comenzar la práctica. Ah, sí? Oh, wow. ¿Cuántos peloteros son? Tenemos alrededor de 60 niños. ¿60 niños? De 5 años a 13 años. ¿5 hasta 13? Sí. Ah, 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 ah. ¿Y cómo empezaste eso entonces? Comencé con, cuando yo jugaba pelota. Ajá. Después que no pude llegar a pelotero, me quedé entrenando con un señor que le llamaban Cao, que lleva el nombre, la liga lleva Cao. Entonces, él murió y yo me quedé con la liga. Ah, qué bueno. Qué bueno. Su nombre está ahí todo el tiempo de agradecimiento, porque hay que agradecer. Claro, claro. Y alguien regresar para la sociedad, ¿verdad? Ah, bueno está así. Eso, mira. Aquí están los niños más chiquitos. ¿Cuántos? ¿5 hasta la...? Sí, de 5 a... ¡Epa! ¿Cómo estás? ¿Con todo bien? ¡Saludos a Keito! ¡Epa! Parece tímido, pero está bien. ¡Epa! Ah, bueno, bueno. Es el jefe chivo. ¡Caballete! Un placer, mucho gusto. ¿Cómo estás? Un placer. Un placer. Ah, caballete. Eso. Lo primero que hagamos antes de comenzar una práctica, que nos pongamos en manos de Dios. Comenzamos a hablar antes de venir acá. ¡Ah, sí! Déjame enseñar. ¡Párense! ¡Párense! No puede nadie hablar. ¡1, 2 y 3! ¡Párense! Comenzamos. Padre amado, te damos la gracias por este día. Gracias por este momento, Señor Jesús, que Tú no has dado. Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Señor. Señor, te damos gracias por el alimento de cada día, Señor. Gracias Señor Jesús. oh Padre amado, te pidamos en este día Señor, que tú nos cubras con tu sangre y tu espíritu, Señor encomendamos todo lo que vamos a hacer en tu nombre Señor, para que tú nos proteas también te damos gracias por en este día, mandarnos a Gertón, hacia aquí Señor Jesús, te pidamos que lo fortalece, que lo ayude y lo proteja, donde quiera que va Señor Jesús, eso te lo pidamos tú que eres igreja, por los siglos de los siglos Amén entonces después, luego de esa oración lo pongamos a correr para escucharse vamos, dos hueitas dale, dale, mete mano, hay que hacer vamos arriba, vamos arriba eso, vamos arriba que energía entonces ellos estaban en la escuela y después en la escuela vienen acá que bueno mira, tener bien energía ¿cansado? no, ¿verdad? me imagino no luego de correr vamos a hacer un ron vamos a hacer un ron vamos a hacer un ron ahora lo vamos a hacer diferente un ron ¿cansado? ¿todo bien? ¿sí? calentamiento usted tiene más energía que yo mira quien tengo aquí Keto ¿qué pasa? al hijo de tierra a sierrita ¿en serio? al hijo de Moisés sí, de Moisés ¿en serio? ala, ala, ala vamos a hacer un ron vamos a hacer un ron vamos a hacer un ron ahí está, estrechando estrechando, ¿há? ah, mira vamos a hacer un ron vamos a hacer un ron vamos a hacer un ron eso, eso bueno tengo de béisbol me imagino ¿verdad? bueno, está todo eso 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 esto es el propector propector esto, esto es el propector no no eso lo no 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 Ahí está la parte grande. Oye, usted va. Cuando hayan espíritu de tres. De tres. No! Uooooh! Uooooooh! Tres, sola sola para allá. ¡MUuiah! ¡Eso! ¡Eso! ya te atras ahora tu abajo ahora después que se estrecharon y cosas ahora vamos a probar para vamos comiencen hay pasos suave no se muevan de ahí hay pasitos hay pasitos hasta que yo no le diga que se muevan no se muevan para para bueno bueno disfruta disfruta eso lo muevo un chico más y ya eso profetas estamos con el equipo más grande 11-12 están los caballetes casi caballetes entonces vamos a comenzar comenzamos a ver si bien es verdad esto no pueden botar la bola de ahí a ahí que quiere eso nunca sabemos futuro grande riga verdad nunca sabemos futuro grande riga no 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 chiquitos no está bien está bien bueno está bien está bien una sola coja y cubo entero no te pare con una sola una sola una sola Esos son los futuros gigantes. ¿Verdad? Los futuros gigantes. Van por allá, ¿verdad? Estadio aquí, hasta ahí. Y aquí van para allá. Y después, futuro... Nunca saben dominicanos, representan dominicanas. Futuro Granderica también aquí. Nunca saben, ¿verdad? Exactamente. Lo importante es hacerlo. Es que hacer, es que hacer. Eso es chiva, chiva, chiva. Hay que hacer. Intenta cualquier cosa que te guste. Espero que sean gozadas de ustedes. Seguridísimo, esa experiencia está buena. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora es grande. Mello, el segundo jefe de la liga. Caballete Mello. ¿Verdad? Un placer, un placer. Ahora le vamos a dar fly a los más grandes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oh, bueno. Aquí la tiran. Oh, bueno. Oh, bueno. Oh, bueno. Oh, bueno. Oh, bueno. Oh, bueno. Posición, posición, posición. Oh, oh. Oh, infielder, infielder. Oh, oh, infielder. Encrenérselo. Espera ahí para ir el minuto. Oh, bueno. Está lloviendo. Tienes, a los cielos. ¡Vamos! ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Que recojan! ¡Entren la bola ahí! ¡Recojan ahí! Hay que hacer, hay que hacer que estén lloviendo, hay que hacer No importa, es el partido de baseball, verdad? Con naturaleza, hay que jugar con naturaleza ¡Con segunda! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eso es! ¡Con energía! ¡Con energía! ¡La gozar esa vida! ¡Con alegría! ¡Primera base! ¡Primera! ¡Vámonos! ¡Hay que hacer! ¡Hay que hacer! ¡Vamos arriba! ¡Ja ja! ¡Eso es chiva! ¡Hay que hacer! ¡Hay que gozar la vida! ¡Hay que hacer! Ellos también disfrutan este juego de baseball es un deporte Ellos van a aprender algo como jugar con juntos convivirse en todo ¡Eso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lleve! 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 ¡Jajajaja! ¿Te gustan esto? ¿Sí? ¿Te gustan esto? ¡Ah bueno! ¡Bueno! 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 ¡¿Cómo está? ¿Todo bien? Un partido como jefe ¡Caballete! ¡El caballete! ¡El gran caballo! ¡Mascarilla! ¡Oh! ¡Mascarilla! ¡Ay! 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 ¡Tiene razón! ¡Mascarilla! ¡Ey! 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 Sí, ella le dio el paso a la otra. Ah, bueno, gracias. Y ella también. Hola, ¿cómo está? Dímelo. ¡Un aplauso, aplauso! Esta es energía. ¡La Pampara! ¡La Pampara! ¡La Pampara! ¡La Pampara! ¡La Pampara! ¡Ya, ya, ya que va. ¡La Pampara! ¡La Pampara! ¡La Pampara! ¡La Pampara! ¡Oh, aprendiste dónde? ¡Ah, sí! ¡Verdad! ¡Eso, aprendiste conmigo! ¡Gracias! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! energía pero en el futuro, en el futuro de Dominicana eso es buena cosa eso es buena, buena, buena nos vemos que bueno buena, buena, buena hay lluvia, agua, chao, gracias conocemos alrededor de Estadio Julián Javier es buena, buena, buena hay que hacer, hay que hacer lluvia, pero ducha gratis gracias Pachamama, sin lluvia nosotros no podemos vivir tampoco vamos, vamos, vamos Julián Javier ay gracias ya regresamos a nuestro casa nuestro casa ah buena ah buena, ah buena ay, ay, ay mira, ellos están trabajando todavía jaja 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 j también muchísimo el sobrino practicando todavía haciendo mira más cinto regresamos conocemos alrededor y aquí mira todavía gente está haciendo trabajo mío o fanáticos ellos son caballeros empezamos Chivas gracias por enseñarme pero te estás haciendo grande te damos gracias primero a Dios y gracias a ti Kelton porque tú siempre andas haciendo cosas para la juventud para los niños y te agradezcamos mucho te esperamos que Dios te siga bendiciendo a ti a tu familia y saludo a tu madre que ha parido un gran hijo Kelton oh gracias gracias muchas gracias gracias